Vamos a hablar de Carolina Jaume, quien se sintió también ofendida y se sintió lastimada por un comentario, por una noticia que salió en un programa digital, en el cual decían que su actual pareja estaría saliendo con otra persona, haciéndola ver como que la Carolina Jaume sería cachuda, sí, facilito, sería cachuda. Ella, por supuesto, dice que ha estado tras las vistas de dónde salió esta publicidad, déjate los comentarios y ella no se queda callada. Carolina Jaume les da la contra duro, preciso y conciso. ¡Toma tu Maduro! Veamos. Mi querida Carolina, estás en el ojo del huracán, porque qué es eso que tu actual pareja está con otra. En un video que me dejó con el ojo así. Estabas con otra, pero en otra época, en otro tiempo, en otra cosa, en la risa. Aldo está súper, súper, súper delgado, o sea, en la actualidad. En ese video estaba más gordito, con pelo más largo y no estaba tan blanco su pelo. Era un video de eso, obviamente. Pero, ¿y por qué el hecho de sacar a la luz un video que, obviamente, viene Aldo? O sea, lo sacó Virasalados, Virasalados. Perdón, Viralizados. Ya. Este... ¿Con qué fin? ¿Con quién por ser con fin? Porque me dije que no anurca, anurca para una entrevista, porque siempre hablan mal de mí. Lanzan ese tipo de cosas para opacar un buen momento profesional que estén viviendo ahorita. Bueno, yo me quedé con el ojo así porque Carolina Hama dice con nombre y apellido del programa y el nombre de la productora y las culpas ellas que estarían tratando de alguna manera como que de vengarse por alguna noticia que ella no les quiso dar. Es lo que yo entiendo de Carolina. Voy a poner en contexto porque realmente ya es el colmo lo que está pasando. Primero, todas las cosas que se publican en esa cuenta de Instagram, en este programa de Fernando Digital y toda la información que sale y que los panelistas, dicen como María Mercedes Pacheco, son autorizados por Nurka Moncayo. Y lo nombro porque Carolina Hama también hizo énfasis respecto a esto. Entonces, lo que me pregunto yo, ¿qué le ha hecho Carolina Hama? ¿Qué le han hecho los hackers? ¿Qué le hemos hecho nosotros, María Mercedes Pacheco? ¿Qué le ha hecho? ¿O qué le hemos hecho a ella para que tenga ese tipo de concepto o ese tipo de opinión? Bueno, vuelvo y repito, podemos hacer una farándula con respeto, no solo farándula a nivel nacional en televisión, media inscrita, digitales. ¿Por qué en vez de hacernos pedazos entre nosotros mismos, nos unimos para hacer un buen contenido de calidad para la gente? Sí, son algunos competencias, otros no. Pero al final hacen un solo propósito de informar y de entretener. No hay necesidad alguna. Y vuelvo y repito, Nurka Moncayo, quien es la productora de este espacio, efectivamente está en la cabeza de todo y efectivamente está al tanto de lo que pasa. Pero más aún, es la vergüenza ajena que la persona quien sube estos posts y que encuentra estas fotografías para denigrar a una María en Zaté. Que, ojo, ser natural, sin maquillaje no hay nada malo, pero la intención como lo hace es lo que a mí realmente me da coraje y me molesta. Es Carla, la señora, la señorita Carla Solórzano, que sí, que hace un tiempo atrás estuvo involucrada por amenazar, por decir que tenía pruebas, supuestas pruebas, que nunca las sacaste en contra de Jorge Heredia. Pero al momento de dar la cara, ahí sí te escondes como los perros, ahí sí te escondes con el rabo en traspirna. ¿Por qué no da la cara? Si no te gusta figuretear, si no te gusta hacer daño a los demás, no lo hagas, que no te gustaría que te hagan a ti mismo. Y lo digo con un mal perdido porque ya lo has hecho público en tus redes sociales y tengo evidencia donde tú decías cosas de Jorge Heredia. ¿Y dónde están esas pruebas? Es fácil lanzar y luego esconderse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!